¿Qué valor percibe tu potencial cliente de lo que ofreces? Es lo que hablamos del día de hoy, así que acompáñame. Negocios en digital 878. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya les saben el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un miércoles más, primer miércoles de febrero, 2 de febrero del 2022. Vamos a hablar en nuestro segmento de oportunidades de negocio B2B sobre, en realidad, ¿qué valor está percibiendo tu cliente sobre lo que ofreces? Nos hemos hecho esta pregunta, nos hemos planteado esta pregunta porque esto definirá de qué valor tenga y qué percepción esté teniendo de lo que ofrecemos para el éxito de nuestros negocios. Así que, bueno, antes de entrar en materia, invitarles, ya saben, a que puedan presentar su candidatura a la segunda edición del 2022 sobre Leads for Sales para poder implementar un embudo de ventas constante, predecible y escalable para leads calificados dentro de LinkedIn. Catiman.com.com.com.com.com lo pueden revisar. Y para todos aquellos empresarios que quieran aumentar su tasa de ventas a través de nuestro, nosotros entramos con nuestro equipo de closers a mejorar esa tasa de cierre con soluciones sobre los 5 mil dólares, pues igual catiman.com.com.com.com Dejo en las notas del programa la información. Mil perdones que estoy un poquito en ronca. Bueno, vamos a volver al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la importancia, como decía, de entender cómo está percibiendo tu cliente en cuanto al valor que tú ofreces. Y arrancamos con una pregunta. ¿Cómo vender a dos clientes cada semana tu oferta en el mercado? Pues seguramente esto desemboca de una planificación estratégica mensual que viene de esta planificación estratégica, ¿no? Y que pues está enfocada en hacer una buena prospección, hacer un buen seguimiento sobre los nuevos potenciales clientes. Todo esto también dependerá del valor percibido de tu oferta o propuesta en el mercado. Y es tangible, esto es tangible, pero sobre todo es intangible cuando estamos hablando del valor percibido. Y aquí traemos a colación un valioso libro que es de las 22 leyes inmutables del marketing de R. Rice y Jack Trude en su cuarta ley que es la ley de la percepción. Y aquí hablábamos donde en marketing no es una batalla de productos, sino es una batalla de percepciones. La percepción es realidad y lo demás puede ser ilusión. De hecho, es una ilusión. Así como la verdad puede ser relativa en base a la mente del ser humano. Ahora, yo quiero seguir desarrollando en base a plantearnos estas inquietudes que esto puede aplicar para cualquiera de los productos o soluciones que tú tengas. Por ejemplo, ¿cuánto vale contar? ¿Cuánto vale para tu empresa contar con un equipo de alto rendimiento? ¿O cuánto vale o cuánto representa para tu empresa tener tus activos muy bien asegurados? O que se eviten violaciones o este tipo de cosas o delitos informáticos, ahora que hay mucho de ello. ¿Cuánto vale para tu empresa estar en orden en tu tributación y hacerlo de manera efectiva? Incluso que puedas ahorrar. ¿Cuánto vale? O por ejemplo, ¿cuánto vale para tu empresa tener un sistema que te permita generar potenciales clientes de manera constante? Pues bueno, esto, ¿qué valor económico le darías a eso que vendes? Pero sobre todo, ¿cuánto de valor le está dando hoy por hoy tu cliente o tu potencial cliente a lo que tú estás ofreciendo? Estas preguntas son vitales. ¿Por qué? Porque el valor percibido por el cliente debe ser muy, 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 ¿cuántas veces he dicho? Muy superior al valor cobrado. Esto quiere decir que si tú presentas o entregas un producto de mil dólares, que cuesta mil dólares, pues el cliente debe percibirlo que está recibiendo entre tres mil, cuatro mil dólares. Así, si vendes un producto de cinco mil, el cliente debe percibir que le estás ofreciendo seis mil, diez mil, veinte mil, muchísimo, muchísimo más. Porque solo así, cuando el cliente perciba que el valor que tú le estás cobrando es muy inferior a lo que él siente que estás recibiendo, pues solo ahí vas a conseguir éxito y vas a poder concretar las ventas, ¿sí? Por eso, ahora, entonces, el reto que tenemos es saber transmitir de manera efectiva ese valor a tu público efectivo. Para lo cual, si estás en negocios B2B, ya sabes que la mejor plataforma para hacerlo está en LinkedIn. Así que, bueno, con estas reflexiones nos quedamos y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista que no se la pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.